Ahora si coja su parejita, coja su parejita, vamos a bailar Antes de irnos, un poquito de club Oigan los pinieros, este nos hay con gusto, vamos a complacer, cómodos, vamos Cumbia, cumbia Patricio Olmedo, esta es tu música maestro ¿Qué será del mandato? Cumbia, cumbia Arriba la pata, 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 arriba la pata Es un cinclo, qué rico Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia 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 до怎樣 Ahora sí Ya va a pitar, ya va a pitar de gana Bájale un poquito entonces La monitoremos ¿Ok? ¿Dónde va a estar el grupo más alegre? ¿Ya se me cansaron? ¡Digo yo! Recuerdos ¡Ahí! ¡No puedo! ¡Ahí! Vengo aquí para que tú Me dijeras que fue así Cuando ya tú no dices nada No se quede ni se vea Parecería que entre locos No existía más el amor Ahora que tú Tu rivalidad Para todo mi querido No se quede ni se vea ¡Fuera! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos mundo! Acuérdate ¡Vamos! Acuérdate ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! En una vez yo fui tu amante Y tú ya me has olvidado Y tú ya me has olvidado Mi pobre corazón Resiste el dolor ¡Sist2 viban, ay, ay! Su pobre corazón Resiste el dolor Yo no puedo morir Allí, ay, 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 ay Puro amor Vengo a morir De pur amor Vete, ingrata, no merezco Vete, ingrata, no merezco Yo no olvide, tengo razón Yo no olvide, tengo razón Y entonces el grupo va a salir de la tarde arriba ¡Arriba! Nuevamente, vamos a cantar todos Acuérdate, vamos, acuérdate Cuarta vez yo fui tu amante Y tú ya lo has olvidado Y tú ya lo has olvidado Pobre corazón no resiste el dolor Pobre corazón no resiste el dolor Se va a morir de puro amor Se va a morir de puro amor Vete, ingrata, no merezco el dolor Vete, ingrata, no merezco el dolor Si tú no me lo has, tengo razón Si yo no olvide, tengo razón Las palmas arriba ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! Salta, 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 y salta, y salta Salta, 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 y salta, y salta ¡Salta, salta, salta!